Él me ayudaba bastante, él era mecánico. Él me decía, mamá, cuando yo no esté, a ver cómo te va a pasar. Esas fueron las palabras del hijo de Avelina Recinos, de quien recibía apoyo económico. Él falleció hace seis años. Ahora vive con cuatro hijos, pero solo recibe ayuda de uno de ellos. Su situación es difícil y tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Lo que no se alcanza a pagar son los recibos, vea que a veces nosotros vamos ahí luchando día a día para poder tener para pagar los recibos. Más uno, que es escasos recursos, nosotros sentimos muy caro. Con esas limitantes vive el 8.6% de los hogares en El Salvador, catalogados como de pobreza extrema, según el informe Situación País 2023 presentado por la Universidad Francisco Gavidia. Estar en pobreza extrema significa no tener los ingresos suficientes siquiera para comprar la canasta básica de alimentos. No cuentan con los servicios básicos de agua, luz y otros vinculados a su diario vivir. Es una situación muy precaria, muy crítica, propensa también para adquirir enfermedades por aspectos de higiene. No tener agua, etc. Problemas de nutrición que afectan la vida de los niños, sobre todo a nivel escolar. Según el mismo informe, en el último año cerca de 23.000 familias pasaron al rango de pobreza extrema. Los factores que explican el aumento son múltiples. Hay factores externos, como en su momento el impacto de la pandemia o los efectos en la inflación producto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero especialmente es el resultado de la falta de efectividad de las políticas públicas implementadas por el gobierno. Los conocedores del tema dicen que el panorama para este año no es alentador. El pronóstico de crecimiento de este año, que es 2.4 y el del año que viene, que es 1.9, indica que esa situación puede continuar agravándose. Es decir, no se ven señales a nivel macroeconómico, no se ven la inversión extranjera está negativa. Entonces no se ven mayores señales de que vaya a haber un cambio en la economía. Los especialistas sugieren que se diseñen programas de intervención y políticas públicas que rompan el círculo de la pobreza, como los subsidios, apoyos puntuales y monitoreo nutricional de los niños. Para El Noticiero, Tatiana Arébalo.